Una muestra del arte tradicional peruano está presente en la tercera cumbre de América del Sur, Países Árabes. Dentro del Centro Internacional de Prensa, ubicada en la Biblioteca Nacional, se exhiben estas hermosas artesanías con el objetivo de difundirlas a nivel mundial. Estamos presentando una muestra de arte tradicional peruano que, como dije, ha implementado el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ya tenemos bordados ayacuchanos, tenemos retablos también ayacuchanos, tenemos también artesanía de lo que es el puno, como son las máscaras típicas de sus ceremonias y fiestas religiosas. Tenemos también artesanía de la ciudad de Lima o de la región Lima, de la selva, es decir, de la Amazonía en general. Tenemos también, están acá representados los textiles que son del norte del país, de la denominada Ruta Moche, de la Libertad y Lambayeque, así como también cerámica de Chulucanas de Piura. Es decir, prácticamente todo el Perú está representado en esta muestra que ha seleccionado las mejores piezas de artesanos nacionales que han recibido diferentes condecoraciones, tanto de Mincetur como de otras instituciones. Reconocidos artesanos han proporcionado estas muestras que podrán ser vistas por los miles de colegas internacionales que se encuentran presentes cubriendo esta cumbre. Aquí podemos observar estas máscaras que son típicas de las ceremonias y fiestas religiosas que se realizan en los Andes peruanos, principalmente en Puno. En este caso las máscaras representan la fiesta de la Diablada, aquí tenemos el caporal y su corte, es lo que representan. Son una expresión típica de nuestra cultura y están hechas en este caso por el artesano Edwin Losa, Mauta, la artesanía peruana. Son sumamente coloridas y combinan diferentes materiales como ustedes pueden apreciar. Aquí tenemos un retablo ayacuchano del artesano Maximiano Ochante, que también es un artesano condecorado. Y esta pieza es bastante innovadora porque como pueden ver combina varias técnicas. Una de ellas es la madera envejecida que podemos apreciar acá y además rescata la técnica del uso del pan de oro. Y es una expresión artística colonial y esta pieza se denomina el nacimiento del niño Jesús, donde vemos la fusión, la influencia de la cultura española dentro de lo que es la cultura peruana. Desde las primeras horas del día miércoles se abrirán las puertas al público en general para que puedan apreciar esta muestra.